Hola, bienvenidos a un video más. Me invitamos con... Con la otra mano. Ah, duro. Ah, así no, duro. Eso. Bueno, entonces ahora vamos a... Vamos a hacer este video porque... Este, hay algo que les quiero contar. La verdad, estoy muy contenta, muy feliz, ¿verdad? Entonces quiero compartirlo con ustedes. No, este es Nacho. Quiero compartirlo con ustedes, ¿verdad? Que ustedes me han apoyado bastante. Han estado en cada video viendo, ¿verdad? Cómo va el proceso de acá, de mi casa, de nuestra casa, ¿verdad, mi amor? Cómo va lo del nuevo canal y todo eso. Entonces, en este caso, les voy a contar, ¿verdad? Porque estoy feliz. Y pues estoy feliz porque, gracias a Dios, ¿verdad? Ya me monetizaron el video, el video, el canal. Ya me dieron la monetización. Gracias a Dios. Costó un poco. Costó, sí. Porque me llevé un poquito más de un mes para que me dieran la monetización. Pero, gracias a Dios, ya no la dieron. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Y también decirles, ¿verdad? Que, bueno, las personas que tienen canal y van a ver este video, pues van a entender, van a comprender, ¿verdad? Que, por el momento, pues, sí voy a monetizar, pero no voy a ganar. Bueno, ¿cómo les explico? Bueno, sí voy a estar ganando cada mes de ahorita en adelante, cada mes, pero no voy a poder cobrar. Porque yo, como me decían muchas personas, que no dependiera de nadie, que esto, que lo otro. Y sí, ¿verdad? Tienen razón mejor cada quien con sus cosas, ¿verdad? Entonces, este, yo, lo que hice es, ¿cómo les dije a este? Le dije a una persona que me hiciera ese trabajo, ¿verdad? Porque yo, la verdad, no puedo. Yo no puedo hacer todo eso, ¿verdad? Mandar la información, mandar todo lo que uno tiene que mandar para que le den la monetización. Entonces, yo no lo hice. Mami, todo el mejor, todo comételo. Gracias, mi amor, solo estoy dejando. Lo hizo otra persona. Entonces, este, igual, esto, este, también lo está, o sea, es un trabajo, ¿verdad? Mami, voy a que aiglar el teléfono. ¿Qué le vas a hacer? Ahí está, ahí está. Sí. Como les comentaba, ¿verdad? Que, este, busqué una persona que me hiciera ese trabajo, ¿verdad? No es que todo voy a pagar, ¿verdad? Porque, eso fue lo bueno, ¿verdad? Que esa persona me dijo que hasta aquí ya cobre yo, pues, que le cancele. Y, pues, en este caso, este, ya me dieron la monetización. Y ahorita, solo hay que esperar el PIN, el, sí, algo así, el PIN, dicen. Este, es para que me depositen directamente a mi cuenta de banco. Entonces, este, eso es lo que voy a esperar, que dura más o menos cuatro meses, me dijeron a mí, para que dentro de cuatro meses, pues, yo ya pueda cobrar mi dinero. Bueno, lo que voy a ir ganando en estos meses, como les digo, de este mes en adelante, de ahora en adelante, pues, más que todo, este, voy a empezar a ganar, pero se va a ir acumulando, acumulando, hasta que me caiga mi PIN o ese código, no sé qué es. Pues, entonces, ahí sí podré retirar todo el dinero, digamos. Primero, Dios, ya bastante, ¿verdad? Porque ya van a ser de cuatro meses. Y, pues, entonces, ahí sí ya lo puedo retirar todo. Pero, por el momento, sí voy a estar ganando, pero no voy a poder retirarlo. Entonces, eso es lo que estoy viendo cómo hacerle, ¿verdad? Porque cuatro meses ya es bastante. Que dura un mes o dos meses todavía. Pero ya cuatro meses. Entonces, eso es lo que estoy pensando, ¿verdad? Porque igual ustedes ya me han dicho, ¿verdad? Que se aburrieron de que yo suba los videos en el canal de mi hermana, después en el mío, o en el mío, después en el de mi hermana, ya se aburrieron de verlo dos veces. El mismo video. Entonces, por eso yo estoy pensando qué hacer. Pero yo lo hice así al principio, ¿verdad? O sea, porque a ley ahí sí, digamos, digamos, pues, así, que no gané nada en mi canal. Pero sí gané porque, o sea, dinero no, pero para llegar a las horas sí. Entonces, este, por eso les comenté eso, ¿verdad? Que iba a subir los videos en otros canales. Pero ahorita lo que estoy pensando es ya no subir el mismo video en el canal de mi hermana y el mismo en el mío. Entonces, yo estoy pensando bastante, ¿verdad? Como les digo, es bastante tiempo. Entonces, yo estoy pensando grabar siempre aquí, ¿verdad? Cualquier cosa. Y, pues, subir un video en el canal de mi hermana, uno en el mío, uno en el de, así. Para que así al mes, pues, ya reciba algo yo del canal de mi hermana. Pero, porque en el mío hasta dentro de cuatro meses voy a poder retirar mi dinero. Entonces, por eso, ¿qué, mi amor? Me pica. Me pica tu dedito. Ajá. Entonces, por eso, este, estoy haciendo este video. De la Jessica. Tía Jessica. Tía Jessica. Sí, es el canal de su tía Jessica. Y, pues, eso es lo que estoy pensando, ¿verdad? Subir un video allá, un video aquí, un video allá, un video aquí. Día a día. O, ahí vamos a ver si tengo más que grabar, pues, podría subir dos. En el de ella, uno en el mío, o dos en el mío, uno en el de ella, sí. Pero sí, estoy pensando eso, ¿verdad? La cosa es no subir el mismo video para que ustedes no se aburran, ¿verdad? Y, pues, como les digo, yo les agradezco bastante. Perdón. Por ese apoyo que me han brindado y me siguen brindando. Yo les agradezco bastante, ¿verdad? Porque no me han dejado sola, la verdad es que no me han dejado sola. Ahí están siempre al pendiente viendo los videos, dejándonos sus comentarios, dejando saluditos para Jeffrey. Y diciendo que lo quieren mucho, ¿verdad, mi amor? ¿Te piqué a tu dedito? Sí. Lo que voy a hacer de estar subiendo un video en el canal de mi hermana, uno en el mío, pero va a ser diferente. Va a ser diferente el video. Bueno, ya no va a ser el mismo porque ya gracias a Dios, ¿verdad? Pues voy a estar ganando en los dos canales, en el de mi hermana y en el mío. Entonces, espero me sigan apoyando, ¿verdad? Así viendo los videos, viendo en los dos canales. Como les digo, ahora sí, ya no será el mismo video. Porque muchas personas me han comentado, ¿verdad? Que ya se aburrieron de ver el mismo video en los dos canales, de ver lo mismo, lo mismo. Pero muchísimas gracias por ese gran apoyo, ¿verdad? Y por esa paciencia que me tuvieron. Porque, sí, sí, tal vez fue incómodo, ¿verdad? Ver el mismo, como quien dice, solo por verlo nada más, ¿verdad? Porque, como quien dice, ya lo vi en el otro canal, ¿por qué lo voy a ver aquí? Pero, yo la verdad estoy muy contenta, muy agradecida con todos ustedes. Entonces, que siempre estuvieron ahí, aunque fuera el mismo video, siempre lo estuvieron viendo. Eso es lo que me alegra a mí, ¿verdad? Que sí, tenemos apoyo. Tenemos apoyo de esas personas que en verdad nos quieren, nos aprecian. Porque tuvimos vistas en los dos canales. Entonces, ahora esperamos que sigan apoyándonos. Yo estoy muy agradecida con ustedes, porque siempre me han estado apoyando. Y, pues, espero, ¿verdad? Me sigan apoyando. Me sigan viendo, ¿verdad? Los videos en los dos canales. Ahora sí, ya no serán los mismos videos en los diferentes canales, ¿verdad? Como así los días antes. Pero, gracias por esa paciencia. Por ese cariño, por ese apoyo que nos brindaron. Yo, la verdad, estoy muy agradecida con todos ustedes. Porque no nos dejaron solos. Estuvieron viendo ahí, ¿verdad? Y también algunas personas que estuvieron haciendo malos comentarios y todos. Igual, muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de los videos, ¿verdad? Porque, quiera que no, con eso nos ayudaron, nos apoyaron, ¿verdad? Y, pues, nos van a seguir apoyando, me imagino. Porque son, como dicen, son los que más están al pendiente. Entonces, yo les agradezco bastante a todas, a todas las personas que ven los videos. Así lo hagan con mala intención, ¿verdad? Pero, igual, siempre gracias, ¿verdad? Por, por apoyarnos, sea como sea, igual nos apoyan. Eso sí, yo se los he dicho siempre y se los digo ahora también. Yo no se va a platicar con el albañil. Entonces, este, eso era lo que les quería comentar. Les quería contar esa felicidad, esa alegría que yo siento, ¿verdad? Porque ahora sí, este, ya voy a estar ganando por mi propia cuenta. Y, primero Dios, ¿verdad? Ya dentro de cuatro meses, pues, yo ya reciba mi dinero. Y, pues, ya sí, ya entonces sí, mensual, mensual voy a estar recibiendo mi dinero. Pero, por el momento, sí, voy a esperar. Hay que seguir esperando, ¿verdad? Pero, por lo menos, ya tiene la esperanza uno de que sí, está ganando. Porque todo este mes que pasó, sí, no gané nada. Pero, eso es lo que yo les agradezco bastante. Por no dejarme sola, ¿verdad? Por no dejarme estancada ahí, ¿verdad? Por seguir apoyándome. Y, pues, primero Dios, ¿verdad? Y ahorita al llegar, vamos a ver, estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Primero Dios, recibo mi primer pago. Y ya después, pues, mensual, ¿verdad? Que así sí ya sería más fácil. Cada mes, cada mes que esperar cuatro meses. Es bastante tiempo, pero yo siempre les agradezco a ustedes por el apoyo que nos han dedicado, por el cariño que nos tienen, que le tienen a mi hijo. Gracias por siempre estar viendo los videos. Porque con eso ustedes nos ayudan bastante. La verdad que sí nos ayudan bastante viendo los videos, los comerciales, comentando, dejando su like. Y todo eso nos ayuda bastante, ¿verdad? Para que, para que YouTube, pues, este, ¿cómo les dijera? Para que YouTube recomiende más los videos, ¿verdad? A otras personas o algo así. Pues eso nos ayuda bastante. Voy a dejar por acá este video. Eso les quería comentar. Pues ya lo hice, ¿verdad? Espero que me sigan apoyando. Y, pues, gracias también a todas las personas que me han estado felicitando por mi casita, ¿verdad? Que ahí poco a poco, pero ahí vamos. Y, Dios, pues, ya esté listo el cuarto. Pues, nos venimos para acá con el nene, que él, a él le encanta estar aquí. Porque aquí hay bastante espacio. En cambio, anda mi mamá. Por eso es que nos venimos aquí. Nos venimos a estar casi todo el día o medio día. Un rato ya, y de ahí para acá, y así. ¿Y nos vamos a dormir aquí? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Ya quieres dormir aquí? Sí. ¿Cuándo esté de noche? Ya está de noche. Sí, mi amor. Cuando esté de noche, pues, nos vamos a quedar aquí. Sí. Nos vemos. Y siempre, gracias por el apoyo, bendiciones, donde quiera que se encuentren. ¿Dónde? Uy, no muevas el teléfono. Que no se va a caer. Mi papá me hace miedo. ¿También? Sí. ¿Te hizo un video de tu papá? Sí, cuando es de noche. Ah, ¿y qué estabas haciendo? Grabando. ¿Grabando? Sí. Que me apoyen con mi like. Que te den tu like. Sí. ¿Quieres tocar con tu boquita? No, no, no. Bueno, entonces nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!